Amigos de Primo Perú TV, este 24 de agosto se estrena un matrimonio inesperado y ay, 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 estoy con la capa de la comedia, Patricia Portocorrero, mi reina. Contenta, contenta de hacer parte una vez más de la cartelera nacional. Y yo creo que esta película me va a llevar al estrellato internacional. Ay, por favor, por otro millón. Por otro millón, ¿no? Por favor. Con toda la comunidad venezolana, que me lleve, que me lleve así. Bueno, con toda la comunidad llegamos a los 5 millones, sobrado. Obviamente, espero que la comunidad completita vaya a verla, apoyar el cine, pero no venezolano. Exacto, es una comedia, pero un tema muy importante. Muy importante, muy importante. Yo como colaboradora de alto perfil de ACNUR, del Alto Comisionario de Naciones Unidas para Refugiados, me siento muy orgullosa de ser parte particularmente de esta película que habla de la temática de los venezolanos, de la migración venezolana, de los refugiados venezolanos, de la situación en la que viven día a día. Las leyes están dadas para filtrar a los que no deben entrar, pero eso, la mayor cantidad de venezolanos son los que trabajan acá. Ahora, aportan al Producto Bruto Interno, traen su cultura, traen sus costumbres y es una maravilla tenerlos en el país. Así es, pero ahora, ¿cómo ha sido grabar? Porque en el elenco hay un montón de locos. Está Miguel Vergara, está Roto de Jules, está encima tú, pucha ya, ¿cómo ha sido para el director? Mira, y encima, terminamos de grabar la película y nos encontramos en el gran ché, con mi bebé Vergara, Corina Regadenera, la amistad Fidelera Rodríguez. Claro, entonces, de verdad que sí es un placer. Los actores disfrutamos mucho cuando estamos juntos, nos retroalimentamos, abrimos nuevos portales creativos, ¿no? Entonces, ha sido un placer para mí, sobre todo estar al lado de mi hermano Renzo Jules, a quien quiero tanto. ¿Cuántos años ya se conocen? Uf, wow, más de 20 años, más de 20 años que nos conocemos, que hemos trabajado juntos y que seguimos creando cosas por el placer de estar juntos. Así es, y el público dice, ¿qué personaje ahora nos hace Patricia? Ahora estoy contenida, ¿eh? Sí, sí. Ahora deben decir que estoy contenida, sí. Soy más centrada, soy una señora. Ya tocaba. Una señora, centrada, centrada, ¿no? Bien centrada. Y me encanta porque le tengo... Ahí estamos centrados. Ya estamos centrados. ¿Sabes por qué? Porque le tengo que decir a Renzo lo que tiene que hacer. Eso me gusta. Eso me gusta. Me da poder. Lo voy a trasladar a la vida real. Está lindo, Patricia. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Amigos de Premium Perú TV, los invito de este 24 de agosto a llenar las salas. Ustedes que siempre están presentes en las alfombras rojas acá, alfombras acá, y acá está la mujer. Primera, ahí con su micrófono. Hola, amigos de Premium Perú TV. Claro, claro. Así que nos espera a llenar las salas, toda la comunidad venezolana. Bienvenidos. Reviénteme la sala, por favor. Medio millón de venezolanos viendo esta película. Y todo Perú, obviamente, también. Así es. Así que ya saben, la primera semana es importante. Así que ahora ya nos vamos con otro millón más. Vamos. ¿Vamos a chupar, tú dices? Ya, vamos, vamos. Ahí vamos. Este. Si. 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 ¡Gracias!